La internaron con un cuadro de baja presión, bajo ritmo cardíaco. Tras haber pasado Nochebuena y Navidad hospitalizada, parece ser que Silvia Pinal permanecerá en el nosocomio, ubicado al sur de la Ciudad de México. Esto para que los médicos la continúen evaluando, hasta que ella esté completamente bien. Esto lo dio a conocer recientemente su primogénita Silvia Pasquel a través de una entrevista. De igual manera, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer en su cuenta de Twitter lo siguiente. Nuestra querida Silvia Pasquel nos informa que su mami Silvia Pinal aún no saldrá del hospital, pero se encuentra muy bien. Signos vitales estables. Tiene tos y controlan una infección en vías urinarias. Buen día. A través de su entrevista, Silvia Pasquel también dio a conocer cómo es que ella y su familia pasaron estas fechas decembrinas. Tristemente, la celebración no se pudo festejar al máximo, porque obviamente tenían la preocupación de que la matriarca de la dinastía Pinal estuviese internada en el hospital. Silvia comentó en su entrevista que este 24 de diciembre fue muy diferente al de otros años. Usualmente, toda la familia se reúne en casa de Silvia Pinal. Sin embargo, su hija y su nieta festejaron la Navidad en su casa, mientras que el resto de la familia festejó en casa de la rockera Alejandra Guzmán. A pesar de que la familia estuvo separada en esta celebración, Silvia reveló que en realidad no fue una Navidad tan triste. Únicamente extrañaron mucho a su mamá, ya que su estado de salud es estable. La hija de la actriz de mujer Casos de la Vida Real también hizo frente a uno de los rumores que estaban circulando en redes sociales. Aquí se especulaba que Silvia Pinal en los próximos días ya saldría del hospital. Silvia Pasquel dio a conocer que en realidad, La verdadera historia es que están viendo si Silvia Pinal únicamente es transferida del área especializada para pacientes que dieron positivo a la enfermedad mundial y que se vaya a una habitación normal. La periodista Maxine Woodside también había revelado que el estado de salud de la actriz del cine de oro mexicano se encontraba estable y que ella tenía un estado de salud favorable. Maxine Woodside incluso mencionó que el estado positivo de Silvia Pinal a la enfermedad mundial es asintomático. Mientras tanto, ella ya se recuperó de su arritmia. En medio de todo esto, Silvia Pasquel también compartió una bonita reflexión en su cuenta de Instagram, mandándole un mensaje muy especial a su mamá. Con sus propias palabras, Silvia Pasquel escribió Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta de lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami. Quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucho falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda. Lo cierto es que en los últimos días, los grandes fanáticos de Silvia Pinal han estado muy preocupados por ella. Pero ya que su primogénita Silvia Pasquel dio a conocer su estado de salud, vaya que nos quedamos más tranquilos. Además, definitivamente Silvia Pinal está muy bien cuidada en el hospital, porque puede que en su casa, si algo le llegase a pasar, puede que no tenga los medicamentos necesarios o la atención requerida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.